¡Suscríbete al canal! 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 Ninel Conde anoche hizo su primera reaparición pública al lado de Giovanni Medina. Este romance que ha revolucionado esta semana a los medios de comunicación. ¿Cómo reaccionó ante los cuestionamientos de la prensa? Aquí se lo presentamos. Ninel Conde está cansada de hablar de su vida de pareja con los medios de comunicación. Y así lo expresó cuando le cuestionamos en la alfombra de Destroyer el Musical sobre su reconciliación con el papá de su pequeño. Y nos sorprendiste el otro día con la noticia que ya sabemos que vos no regresaste con el papi. Ay, nene, sí, ¿verdad? Mira, ya de este tema no voy a hablar. El bombón asesino señala que su prioridad es el bienestar de sus hijos, en especial de Manuel. Ya no quiero retomar, lo que me importa es que mis hijos estén bien. Mi hijo Emanuel está bien, está contento y pues yo también estoy bien. ¿Cómo lo notas a tu pequeño, Ninel, con todo eso? Yo estoy bien, gracias a Dios. ¿Cómo lo notas con tu papá? Cuéntanos un momento. Pues ellos se quieren muchísimo y están muy contentos. Y como ya es costumbre en las alfombras rojas, al final Ninel generó desorden, debido a que no quiso hablar más de este tema. Ninel, de repente esta noticia se ha atacado mucho en las redes. Y sé que están muy interesados y les agradezco. Lo único que les puedo decir es que hay que ser positivos, hay que amar, hay que perdonar, hay que hablar también de la chamba. Con imágenes de Rafael Ruiz te informó para Venga la Alegría, Gabo Cuevas. Si regresó con Giovanni bien, si el niño está contento bien. Lo que no está padre es que cuando tiene por primera vez a todos los reporteros, no nos dé un espacio para conversar de un tema que se hizo en exclusiva en otro momento. ¿Qué te cuesta, Ninel? Y es que, ¿sabes qué? Ya a los minutos de que entró Ninel, porque como que se pusieron de acuerdo a Ninel y Giovanni, entonces dijeron, primero vas tú y luego voy yo, para que los medios no nos aborden al mismo tiempo. Ya sabían lo que iba a ocurrir. Después llegó Giovanni Medina, se metió directo, no quiso hablar, pero obviamente la prensa les decía, oye, ¿cómo es posible que cuando tuvieron el problema, todos buscaban a los medios de comunicación para que exhibiéramos y diéramos a conocer el problema? Y ahora que ya volvieron, ¿ya no quieren hablar? Sí. Evidentemente tienen razón, muchachos, y evidentemente estoy de este lado, tratando de entender, debe ser complicada una reconciliación de este tamaño, y luego además teniendo que dar explicaciones a los medios. Pero ya sabían que iba a ocurrir. Sí, pero... Porque es parte de la planeación. Sí, ya sabían que iba a ocurrir, pero tampoco están obligados a hacerlo. Ricardo, ni siquiera es explicación, en todo caso están celebrando el amor, están celebrando que su hijo está contento, pues darnos unos minutos como prensa, ¿no? Porque ya nos lo dieron en las malas, también en las buenas, y es algo bonito, es algo positivo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando una mujer tiene una relación codependiente, que a mi juicio personal considero que tiene una relación codependiente... ¿Tu juicio personal? No, por eso lo aclaro. ¿Sí sabes lo que es codependencia? Sí, porque... ¿Giovanni no? Ay, no me digas. Te lo prometo, le preguntamos. Oye, ¿quién es codependiente? Dijo, no, muchachos, no le hago esas cosas. Mire, vamos a verla y siga platicando, vélo. Tú muy bien. Después de que dieran a conocer Ninel Conde y Giovanni Medina, su regreso como pareja, el empresario a su llegada a un evento mostró incomodidad con la prensa al cuestionarle sobre su reconciliación. Nada más les podemos decir que estamos muy contentos, que estamos haciendo las cosas como las creemos correctas, y no le voy a entrar más al detalle. Ya lo que hablamos, ya lo hablamos, y yo de verdad les agradezco mucho. Y fue justo en este momento donde comenzó la persecución, ya que Medina no quería dar detalles del por qué reconquistó a la mujer que en un pasado acusó de mala madre. ¿Pero no crees que de repente nos utilizas un poco, Giovanni, cuando de repente te pones a hablar con Adelie y ni siquiera sabía quién eras? Giovanni, ¿por qué no hablar tantito con nosotros? Giovanni, todo lo que dijiste, Ninel, ya se te olvidó. Gracias. Minutos más tarde, decidió dar detalles de su reconciliación con la cantante. Esto no es más que un acto de amor, igual que todas las personas pasamos procesos, etapas. La cuestión legal está finiquitada, ya por obvias razones. ¿Es parte de una estrategia para limpiar tu imagen a lo mejor como político? Yo creo que ves muchas películas, mi hermano, pero... La verdad, o sea, yo te respeto y vamos a respetarnos, no pasa nada, es con mucha calma. Es que todas tus preguntas han sido muy agresivas, pero yo te respeto mucho. La codependencia se toma de repente como un problema, quizás... ¿La qué, perdón? ¿Codependencia? No, no sé, la verdad es que yo no vivo así. A eso es a lo que me refiero. A ver, Giovanni Medina, yo la verdad no tengo el gusto de conocerte, te conozco por lo que has dado de entrevistas. Un hombre que insultó a la mamá de su hijo, que le dijo que era drogadicta, loca, que no podía mantener al hijo, etc. Un hombre de amo. Hoy, también ella le soltó. El tema aquí es dónde está la dignidad de una mujer que dice, yo estoy solamente por mi hijo. Entiendo esa parte, pero ¿dónde está tu amor propio? Ángel, me parece que estamos haciendo un juicio de valor ya demasiado fuerte. Yo te puedo decir una cosa. Yo conozco a este chavo, por supuesto que ha tenido momentos complicados, porque además el tipo es un empresario que de pronto se encontró con los micrófonos por relaciones populares que tuvo y es muy complicado. Es un hombre que ha trabajado, es un hombre que lo que quiere es sacar adelante a Emanuel, es un tipo que ha estado muy cercano a su hijo cuando lo han permitido. ¿Por qué hacemos juicio, mi querida Flor? Porque ellos mismos lo pusieron sobre la mesa. Pero los juicios de valor son muy complicados. Aún así, aún así no podemos ser tan determinantes. Yo creo que cada quien con su historia. Pienso que existe el perdón, Angie. Y finalmente te puedes equivocar y tocar fondo. Haber cometido los peores errores que lo hicieron, ¿eh? Contigo, contigo. Por supuesto. Pero caray, o sea, se pueden arrepentir y decir queremos ir adelante. Y eso no lo podemos discutir porque es su vida, no la nuestra. Tal vez nosotros decidiríamos otra cosa. Yo digo, ojo mujeres, cuando es voluntad propia, pero cuando dicen que es por el niño, ahí abusadas. Yo no sé, yo lo único que crees que de pronto si hablamos de una canción, si hablamos de un disco, una película, una obra de teatro. Se vale. Se vale ser contundente, arrajatable, bla, bla, bla. Ya cuando entramos en el tema de relaciones, podemos dar nuestra opinión, al final de cuentas nos gusta, es nuestro trabajo, nos apasiona. Y podemos tener una opinión de calidad porque somos cercanos a las personas. Además, yo conozco a Giovanni y me parece que es un buen hombre, sobre todo me parece que es un buen papá. Pero ellos abrieron la puerta de más y creo que también tienen que acatar estas consecuencias de juicios que se puedan hacer sobre su relación. Es que depende de qué juicios, depende. Tampoco seamos jueces tan determinantes. Pero yo no estoy poniendo entre los de juicios. La verdad es que cuando vi a Ninel que la raparon aquí para que diera sus muestras, o sea, yo dije... Pero espérame un segundo, pero es que también tenemos que hacer memoria porque se nos va. Esa rapada de Ninel fue voluntaria. Ninel fue y pidió hacer ese ADN aparte. Eso ella lo quiso dar. Entonces, bueno, al final de cuentas, cambiemos de tema, compañeros. ¿Sabe qué? No nos vamos a poner de acuerdo. Es una vida de la cual tenemos diferentes puntos de vista. Mejor avancemos porque liosos como somos la Brasil. Ramos, reportera, por supuesto, nos hace llegar esta entrevista que le hizo a Julián Gil sobre este tema con mayoría de esos. Él está muy enojado porque dice, yo no soy un hombre que solamente tenga que poner un cheque. Tengo que ver a mi familia, en específico a mi hijo. Mire usted. Entonces, yo, ¿dónde están mis derechos? ¿Dónde están los derechos de niños? ¿Para qué soy bueno? ¿Solamente para pagar? ¿Soy solamente bueno para que todos los meses haya un cheque? No. Mi gente, hay que ser congruente. Si ella quiere cantar victoria o una victoria, la victoria que tiene que cantar la señora es el día que un juez o ella misma diga, Julián, aquí está Matías, aquí te lo presento porque no se conocen, aquí están, compartan. Ese va a ser el día que se debe cantar victoria. ¿Saben por qué no me dejan ver a mi hijo? Porque el argumento que usa la señora y su abogaducha es que el niño, el niño todavía al día de hoy sigue enfermo y necesita estar al lado de la mamá porque ella lo amamanta. Eso está en los expedientes. Más adelante tenemos más declaraciones de Julián Gil, pero ahora sobre su hija mayor que se le casa, así que no se lo pierda aquí en Espectáculos. Por lo pronto, Brandon y Olga siguen aquí en Venga la Alegría. Aquí estamos, Flor, Holguita, ¿cómo estás? Buen día. Bonito día. Pues nada, aquí festejando a las mamis que estamos completamente en vivo. Todo esto que hacemos, todo este programa es para ustedes. Así es. Para que se divierta, para que se relaje, para papacharla. Así que le mandamos todos los besos y en este Día de las Madres tú quieres decirle algo a alguien. Felicitar a mi mamá, a mi mamá que está en Huatulco, que amo, adoro, es mi mayor ejemplo, mi mayor motivación. Así es. Te extraño, mamá, te amo y no estaría aquí si no fuera por tu apoyo, eso sin duda. Muchas felicidades, señora. Ahí está la foto con mi mamá, que somos igualitas, no van a negarlo, ¿no? Mira, qué bonito, qué bonito. Bueno, y la verdad que este Día de las Madres quisimos darle voz a ustedes que nos están viendo, ¿verdad, Olga? Por eso saliste a las calles. Salí a las calles con el equipo de Venga la Alegría, que es increíble, con un megáfono y un letrero con un mensaje padrísimo para que ustedes pudieran decirle a sus mamás muchas cosas. Gracias por compartiendo sus mensajes, porque son mensajes bien bonitos y de corazón. Y pues solo nos queda ver el reportaje y decirles ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Mua! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos, mamá! Este 10 de mayo es un buen día para recordar que tenemos increíbles madres. Mi madre es mucha madre, porque sin ella y sin sabor incondicional no podrían conquistar mis sueños. Mi madre es mucha madre, porque aunque ya no la tengo aquí, yo sé que desde el cielo me cuidan. Porque sola me ha sacado adelante. Porque me ha enseñado muchas cosas, como andar en bicicleta. Porque me da muchos abrazos. Mi madre es mucha madre, porque es mucho la conmigo y es mi mejor amiga y mi confidiente. Porque fue padre y mamá a la vez. Porque me ha cuidado mucho. Mi madre es mucha madre, porque es hija de una gran guerrera, mi abuela. Porque siempre me va a entender. Porque me ha enseñado a superarme. Porque siempre me ha apoyado en las buenas y en las malas. Mi madre es mucha madre, porque me acepta como soy. Porque es mi mejor amiga y me apoya en todo. Porque es la más bonita y trabajadora. Porque me apoya en los momentos difíciles. Mi madre es mucha madre, porque me protege de todo. Mi madre es mucha madre, porque me enseñó el valor y me educó para salir adelante. Y un saludo a todas las madres de México. Porque mi mamá es la increíble. Mi madre es mucha madre, porque me ha enseñado el respeto y valorar las cosas que uno nos da. La vida no viene con un manual de instrucciones, pero sí con una linda mamá. Sigue festejando con nosotros aquí en Venga la Alegría. Ay, no me digas que no. Se te llenan los ojos de lágrimas. Muy bonito tu mensaje. Pues mi madre es mucha madre, porque el hombre que soy es gracias a ti, Gail. Ay, muy bien, muy bonito. Pero también queremos a Tabata. Claro. Y hoy no pudo estar con nosotros, pero está papachando, está festejando a las mamás en Cuauhtitlán, Iscali, Estado de México, ¿verdad, Tania? Y para ser más específicas, mi querida Tabata Jalil, se encuentra en la Casa Hogar, Mis Cabañas, para celebrar a muchas abuelitas que nos han dado tanto Tabata. Así es. De verdad que quién mejor que tú para estar en ese lugar tan maravilloso. Besitos. Tania, Brandon, les mando un abrazo muy grande. Felicidades, mi Tani, que tú también eres mamá. Y también felicidades a mi mamita hermosa, mi Ponchi Maima, que tiene un gran corazón. Y así como ustedes lo comentan, estamos en un lugar muy especial que se llama Mis Cabañas. Y estoy muy bien acompañada. Este trabajo se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo por medio de a quien corresponda. Y es repartir corazón, repartir amor a todas las personas que estén enfrente de nosotros o al lado. Yo quiero contarles que me encuentro con Tina y me encuentro con Alicia. Ellas son mamás. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás festejando este día? ¿Cómo te sientes? Muy a gusto, porque desde temprano aquí estamos, ¿verdad? Y muy contenta. Ya había ayer, había estado con ellos, porque yo tengo... Perdón. Seis años aquí, ¿no? Casi seis años. Me encanta. Oiga, ¿qué le diría a todas las mamitas hermosas que nos están viendo en este momento? Porque ser mamá es una gran bendición. Efectivamente. Para todas les deseo lo mejor. Las que con nosotros estamos. Yo las quiero mucho. Exacto. Muchas gracias, Tina. Alicia, ¿cómo te sientes? Muy contenta. Muy contenta. Vienen a verme mis hijas muy seguido. Se turnan y me llevan con ellas a comer. Un rato nos regresamos a buena hora. Y me siento muy contenta. Me bañan con agua muy calientita. Me encanta, me encanta. Sí. Ay, qué linda, Alicia. ¿Qué le gustaría decirle a todas las mamitas que nos están viendo ahorita en pantalla? Sí, me bañan con agua muy calientita. Desayuno muy rico. Mi fruta. Hermosa. Ya ahorita nos vamos a ir a desayunar porque ya están entrando todos los preparativos porque vamos a festejarlas como se debe. Y ustedes también lo pueden hacer porque hay una campaña que se llama Amor a Mamá. Y, pues, a rato les cuento más. Nos vemos a ratito. Me voy a estar enlazando con ustedes. Me voy a apapachar a muchas, muchas mujeres que están aquí. Los quiero mucho ahí en el foro. ¡Felicidades, Ponchi y Maima! Regreso con ustedes al ratito. Vamos a desayunar. Saludar a mi de Tabata también y felicidades porque hace una excelente labor. Con estas mamis que están en los asilos, la gente de la tercera edad las saludamos con todo el gusto, con todo el respeto porque nos han enseñado muchísimo. Saludar también a las mamás que están en este momento o desafortunadamente postradas a las mamás en una cama, a las mamás que no tienen a sus hijos porque se los arrebataron, porque están pasando por una situación complicada. Así que felicidades a todas ellas por ser valientes siempre. Así es, porque, madre, solo hay una y les mandamos todos los besos y todas las felicitaciones. Y ahora vamos a ir con Pato y con Aniet. Y con Sergio, que ya están en la sala. Sergio, perdón, Sergio. Familia querida, estamos a punto de la última entrega de esta semana. Esta hermosa entrevista que Aniet nos regaló, abriendo su corazón, entregándose. Y creo que fue muy importante para que ustedes supieran mucho más de ella. Ser mamá soltera es quizás para ti la batalla más dura en tu vida. Es complicado, no es sencillo, pero muchas lo somos y te tienes que adaptar y sacar la mejor parte, Pato. Vamos a verlo, vamos a verlo, familia, juntos. De pronto, tú tienes muchos planes para tu vida y es muy cierta esa frase de cuéntale tus planes a Dios para que se ría de ti, ¿no? Entonces, de mí se ha reído mucho. Pues la batalla más difícil definitivamente es hacer familia en donde no la hay. Hay familias de dos mamás, de dos papás. La mía es de una mamá. No me pesa. Hoy lo disfruto enormemente. Pero no me hubiera gustado eso para mí ni para nadie. Yo creo que las mujeres que somos mamás solteras tuvimos otros planes siempre. Pero ni modo, así me tocó, eso es lo que hay. Y hoy lo disfruto enormemente porque tomo decisiones tranquila, porque tomo decisiones en paz, porque llevamos nuestra vida con mucho amor. Estamos muy blindados de amor, mis hijos y yo, y hemos hecho un equipo increíble. Que venga la familia completa o que tal, 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 ya no me afecta, ¿me entiendes? Mi familia completa ya está completa aquí. Caminar sola en la vida, porque el 90% del tiempo y de las cosas y de todo eres tú, ¿no? Con ellos. Y luchar y defenderlos y sí, 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 es una batalla dura. Yo creo que es la más dura. Porque de pronto cuando pasas una noche con los tres con calentura y uno te vomitó encima y el otro no lo ha sacado de la tina porque no se le ha bajado. Y estás sola y ese peso te empieza a sacar bolas en la espalda, dices, ¡qué duro! Y ahora sí que va por todas las mamás que están pasando lo mismo que yo, ¿no? Que no voy a ser ni la primera ni la última, desgraciadamente. La vida pone a todo el mundo en su lugar. A veces se tarda un chorro, pero pone a la gente en su lugar. Qué bueno que las adversidades de la vida tan fuertes que me han pasado no me quitaron esa ternura y esa bondad de corazón que tengo. Gracias a Dios, porque pudo haber pasado, ¿no? A Dios y a la Virgen los traigo aquí, agarrados. Y todos los días les digo, órale, vámonos hasta acá. Ahí vamos, agárrenme. Ahí voy al aire. Acuérdense que aquí estoy. No se olviden de esta huerca. O sea, y así he encontrado mucha paz y así salí adelante. Yo creo que si no me hubiera agarrado de la mano de Dios, pues ahorita no podrías platicar conmigo porque ya no estaría en este mundo. Yo creo que hoy soy una mucho mejor persona que hace siete años. Mis batallas yo creo que han sido de vida, han sido laborales, han sido existenciales y han sido fuertes. Mi vida de actor no ha sido nada fácil. Me quitaron de las manos tres protagonistas porque le caía mal a una persona muy poderosa en ese tiempo en la empresa donde trabajaba. Y eso me enfermó mucho. A mí me diagnostican trastorno de pánico. A mí me empiezan a dar ataques de ansiedad fuertisísísísísísísísísimos. Yo le pedí ayuda a mi papá. Yo le dije, por favor, ve y habla. Ve y habla. ¿De qué pasa? Mi papá sí es una persona que te apoya de palabra, pero no hace nada por ti. En cuestiones laborales. Mi papá jamás me ayudó. ¡Adiós! 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 ¡Oye! Se antoja muchísimo verlo, ¿eh? Sí, es diferente verlo así cuando no está uno, pues, se puede comentar, pero, pues, el chiste de esta sección es para que realmente nos conozcan más a fondo, para que vean, bueno, ya vieron la vida de Anette, un poco de la vida de Anette, y realmente, pues, cuando estás tú afuera, es muy fácil juzgar o piensas muchas cosas. Y es una gran oportunidad para nosotros podernos acercar a ustedes y que nos conozcan de fondito para que sepan realmente lo que hemos vivido y, bueno, por qué estamos aquí. ¡Eso! ¡Bravo, Anette! ¡Bravo! Oye, la siguiente semana vamos a escuchar y vamos a disfrutar tu historia y que nos abriste también tu corazón en esto que es en sus batallas. Y así irán, uno por uno, cayendo como soltaditas. ¿Y se acuerdan que les prometimos que les íbamos a contar todo lo que pasaba en este estudio? ¡Sí! Yo no me acuerdo que prometimos eso. ¡Pérate eso! ¡No! ¡Aquí huele a tacos de canasta! ¡No traemos cilantro, señora! ¡Sí! ¿Qué estás comiendo? ¡Es que Brandon trajo unos tacos de canasta, señor! ¡Un aplauso para Brandon, muchachos! ¡I love you! ¡Muy bien! ¡Para todas las mamacitas de este foro! ¡Para que cierran la figura, señora! ¡Quítate el cilantro, amigo! Huele a taco, pero un taco con mucho amor. Gracias, querido Brandon. Y vámonos ahora con esta historia que le prometimos al inicio del programa. Julián Gil, pues desafortunadamente, además de los problemas que aún tiene con Marjorie de Sousa, también tiene un contraste y una vida feliz. Porque su hija mayor se casa, se comprometió. Hace unos días les presentamos las imágenes. Muy jovencita. No lo creería. ¿Vas a su hermana también? Sí, sí, sí. No le chistes nada. Les decíamos 16 años, sí. Es un papá guapo joven. Bueno, a los 16 la tuvo... Le lleva 16 años, sí, sí. Lo que tú y yo le llevamos a nuestros respectivos hermanos menores. Bueno, pues ayer en Guadalajara le preguntamos a Julián Gil si está feliz. Pues esto que sí. Y miren cómo reacciona. ¡Suegro! Oye, Julián, contentísimo porque tu hija se acaba de comprometer. ¿Cómo te sientes como papá? ¿Cómo te enteraste aparte? Bueno, pues una mezcla de sentimientos porque... Me enteré yo primero que ella y que mucha gente porque él me llamó a mí de España. Él es español. Y él me llamó una semana antes a decirme que iba a Miami y que su plan era comprometerla. Y quería de alguna manera tener mi aprobación, mi bendición. Yo le dije que sí, que adelante porque sabía. Que era pues algo que los dos querían, ¿no? Se aman muchísimo. Y lo que faltaba era pues ese sello. Yo de mi parte pues feliz por ella, apoyándola. Y cuando te digo que es una mezcla de sentimientos es porque pues es una mezcla entre nostalgia, entre felicidad porque eso es el sueño realizado de ella. ¡Felicidad! ¡Qué bonito! Yo creo que no es un papá celoso, ¿eh? No. Yo creo que no, nada que ver. A la diferencia. Yo creo que sí, nada más que ahí ante el micrófono dice bonito, pero... Es que cuando tus hijos son felices, lo único que te queda es compartir su felicidad con ellos, ¿no? Pero a ver, ¿con quién vas a salir? Tienes razón, igual. No, no, no. Sí, ese es el nozón. Ya estamos especulando hasta en eso, muchachos. Qué bárbaros, o sea. Quedamos caídos. Está muy guapa la chamaca. Ve nada más, ve nada más. Pero bueno, mira. Vamos a hacer una pausa. ¡Ah, tú lo dijiste! Te imagino los tacos, ¿eh? Porque a Kiri casi no le gustaron. ¡Brando, me he de comido uno! Que aceptó la invitación de estar en los espectáculos. No, no, solo vine a darles un beso. ¡Quédate! Échatela de Mayrita Rojas, mira, ahí está en el prompteré. ¡Vamos a medicar de Mayrita Rojas! Vamos a una historia muy fuerte. Ella es Ana Lucía Salazar, exacadémica presentada aquí en Televisión Azteca hace algunos años. Ella está denunciando una historia infantil de abuso sexual. Vamos a escuchar. La exacadémica y presentadora Ana Lucía Salazar denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de un integrante de los Legionarios de Cristo. Cuando tenía ocho años, yo estudié en el Instituto Cumbres de Cancún, allá obviamente en Cancún, Quintana Roo, y fui abusada sexualmente por un padre de la Legión de Cristo llamado Fernando Martínez. Me fue embaucando, ¿no? Hasta que de pronto empezó a abusar de mí en las capillas. Es tremendo, ¿no? Y me decía cosas como, no estamos haciendo nada malo, ¿por qué Diosito nos está viendo, no? Ana detalla que en los noventas sus papás alzaron la voz cuando descubrieron lo que su hija estaba viviendo. Nadie te cree, ¿no? A mí y a mis papás nos acallaron y nadie nos creyó. Y entonces la sociedad nos señaló y la sociedad me revictimizó, adultos y niños. Y entonces yo recibía comentarios terribles, ¿no? Como, qué asco, no la toques, está infectada, échate desinfectante porque ya te rozó la piel, qué asco. Después de la denuncia que hizo en redes sociales, revela que ha sido contactada por personas que fueron abusadas por el mismo padre. Él ya había abusado sexualmente de 30 personas en el Colegio Cumbres de México. De ahí lo movieron a Cancún, ahí nos lo topamos nosotras y abusó de nosotras. De ahí se lo llevaron a Salamanca a estar en contacto con jóvenes en el noviciado, jóvenes de 15 años, siguen siendo menores de edad, a merced de este señor. Se han acercado a otras víctimas, ¿eh? Sí. Yo estoy en contacto con tres víctimas más, al menos, y sé de otras, que son 100% anónimas. Solamente sé de sus existencias, sé que hay hombres y mujeres. A pesar de que dice tener miedo por esta revelación que hizo sobre los legionarios de Cristo, está consciente del objetivo que tiene. Esto no lo hago más que por que no abusen de sus hijos y que no abusen de los míos y que ni un niño más. Con imágenes de Rafael Ruiz para Venga la Alegría. Espero que sigamos siendo amigos que... Su historia ha llamado la atención en todos los medios y por supuesto la seguiremos con la seriedad de vida a quien venga la alegría. Se merece ese tiempo. Nada fácil para una mujer. ¿Les parece si nos vamos a la cocina? Sí. Venga, chef. A cocinar. Aquí tenemos comida. Nuestra mejor forma de abrazar a las mamás es un pastel de chocolate a todas las madres. Sí, a todas las madres. A todas las madres. Ya nada más, le damos la bienvenida por favor, chavas futuras, mamás. Felicitas, mami. Vengan para acá. Señora, un abrazo enorme a todas las mamás. Y sin duda, mamá bandita, te amo. En la tarde te llevo a comer a tu restaurante favorito. Ay, mamá, mamá. La mamá bandita es la señora con más clase, elegancia que hay en la vida. Y tiene unos hijos espectaculares. Se sacó un 10. Y ahí están los fashionistas. Evidentemente también doña Patricia. ¿También tu mamá? Mi mami, que la amo, que la adoro, que seguramente me está viendo. Esto es para ti, mami. Yoguita, también para mamá. Ven nada más, señora. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata este bellezón de sabrosón? Se trata de tres bizcochos de chocolate, así es. Además, esto viene acompañado de una crema con sabor a leche condensada y ralladura de naranja. No solo eso, sino también el sabor de los frutos rojos para decorar. Lo más importante, señora, es que no usamos horno. Se prepara en la estufa. Y se prepara en ¿cuántos pasos? ¡Tres! Vamos con el paso número uno. Que es el pan de chocolate, compi. El inicio llega por acá y se trata de... Agua. Exacto, compi, agua. Tan sencillo como eso. ¿Aceite? Ahora, después de esto agregamos la textura que es el aceite. ¿Y luego? ¿Pegamento? ¡Huevos! Y el mejor invento, señora, se trata de harina preparada. Lo voy a agregar, compi. ¿Vas, por favor? Harina preparada para pastel de chocolate. Lo repito. Harina preparada para pastel de chocolate. Viene en cajita y de muchas marcas, de muchas presentaciones para el alcance de cualquier bolsillo. ¿En dónde? En el súper. O en el mercado, ¿va? En la cenita. Una vez que tenemos tan solo cuatro ingredientes acá, le va a menear sabroso. ¿Hasta dónde, compi? Hasta que no haya grumos. Esa es la clave. Que esté bien parejito, ¿va? Pero mire, también viene hecho a que usted siga las instrucciones. Oiga, esta mezcla la divide en tres. Porque vamos a tener tres pisos distintos. ¿Quedó claro? ¡Sí! Tres pasos distintos. Bueno, más bien, tres mezclas, tres tantos diferentes. Porque tenemos tres pisos diferentes. Ahora, ¿qué hacemos por acá? Tenemos una cacerola mediana, señora, engrasada y enharinada. Ya sabe, lo unta con aceite o con mantequilla y agrega también un poquito de esa harina que compramos. Ya que andamos ahí con pibes. Vente para acá, por favor. Porque lo que hacemos es agregar uno de esos tantos, una de esas partes en que dividimos la mezcla total. ¿Quedó claro? Acuérdense que vamos a hacer como pisos. Exacto. Vamos a preparar uno por uno. Ahí viene el primer piso. ¿Y qué hacemos? Una vez que estamos ahí, vamos a colocar la tapa y el fuego va a estar muy bajo. Repito, muy bajo. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto? Treinta minutos. Treinta minutos. Oigan, Charissa, pero ¿cómo sabemos que ya está cocido? Viejo truco de la abuela, compi. Claro. Es decir, vamos a atravesar nuestro bizcocho después de esos treinta minutos con una brocheta o un palillo. Y si sale limpito, es que ya quedó. Ah, qué bonito. Paso número dos, que es la crema. Vénganse para acá porque está hecho con puras virtudes de mamá. Ay, qué hermosita. Cremosita, es decir, queso crema. Queso crema. Y entonces agregamos ralladura de naranja. Ahí está. Integramos perfectamente hasta llegar a un resultado como este. Vean nada más fácil también, señora. Y ahora sí, de esa manera llegamos al paso número... Tres. ...que es el montaje. Por acá acérquese para que vea esto. Acá ya tenemos el primer piso, ¿va? Pero ¿cómo hicimos ese primer piso? Va a tomar cada uno de los pisos que cocinó. Es decir, le dio el tiempo a cada uno de ellos en la cacerola. Sin horno. Porque tenemos tres mezclas distintas. Exactamente, sin horno. Y después va a llegar por acá el betún, ¿va? Viene por acá esa cremita tan especial, el betún. Qué bonito se ve. Con sabor a qué, ¿recuerdan, chavos? A ralladura de naranja. Exactamente. Además, la leche condensada, cinco ingredientes en total que acabamos de hacer. Y después aquí no queremos alisar, señora. No, solamente queremos colocar la crema, el betún, y dejar que cubra perfectamente. Pero no alisamos. Mucho más sencillo. Ahora, compirri, acompáñame por acá. Tienen una pregunta a nuestras comensales. Dígame, jovencilla. Yo tengo una pregunta. Es que dices que ese pastel está hecho de bizcochos. O sea, se parece a mis compañeras porque son los bizcochos. Ay, mi hijita, eres un bombón. Y nosotros. Además de esto agregamos por acá, ya sabe, que sus frutos rojos, los que tenga en casa, Oigan, ¿pueden ser otras frutas? Sí, claro. Las favoritas de mamá. Y luego terminamos. Vamos a colocar por acá otro piso más de los tres que hicimos. Otro bizcocho. Y va a ser exactamente lo mismo. Va a colocar este betún de esta manera tan, ya sabe, tan práctica, compi. Es muy sencillo de hacer. En realidad no es caro. No tiene que quedar perfecto. No, no tiene que quedar perfecto. Ni siquiera que lo tenemos que hacer con una espátula, con una cucharita. Ya lo vio. Muy sencillo. Y para terminar, ¿cómo vamos a decorar, compi? Vamos a colocar de esta manera, ya sabe, esta forma especial que usted se merece. Y coloca también frutos rojos, como lo está haciendo, compi. Un merengue, chavos. ¡Claro! Un merengue, merengue. Para decorarse nos ocurrió ponerle nubes. Estas nubes nada más lo único que les sugerimos es que lavarlas y además de eso también lavar y desinfectarlas, se me fue la palabra, desinfectar. ¿Con qué intención? Con que no toque nada y se llene de microorganismos. Pero ya lo sabe, estas no se comen. Muy bien. No, 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 no. Repito, lavar y desinfectarlas. ¡Qué buen regalo! Y de esta forma hemos terminado. ¡Bravo! ¡Oye, le muerda! ¡Oye, le muerda! Compi, este te lo preparó Patricio. ¡Va! Este te lo preparó Patricio, yo lo vi. ¡Mordida! ¡Mordida! ¡Duro, duro, 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 duro contra el muro! ¡Vamos al chanclazo del 10 de mayo! ¡Ay, ay, ay, qué nervios! Y está un aplauso para mi querida Lupita, por favor. ¡Bravo! ¡Bienvenida! Gracias, querida. Porque Lupita es mucha madre, ¿a poco no? Claro que sí, sobra madre aquí. Exacto. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo cuatro. Cuatro, tres ya casados. Y uno te vino a visitar. Y uno me acompañó a mis regalos, dice, voy a andar contigo todo el día. ¡Qué padre! ¡Ah, muy bien! ¡Qué va a mi voz! ¡Pero que te compre algo, Lupita! ¡Qué va a mi voz! ¡Qué le compre algo! Muy sencillo. Vamos a hacerle preguntas a cada uno de mis compañeros. Ya hemos grabado la respuesta a esa misma pregunta a sus mamás. Entonces trata de saber, de balconearlos, si conocen mucho a su mamá o no. ¿Están listos? Si no le atinan, entonces mi querida Lupita les va a dar un chanclazo. Como si fuera mi mamá. Porque Patrimonio de la Humanidad es la chancla de mamá, ¿a poco no? Ahí está. Iniciamos con Cristal Silva. A ver. ¿Qué era por lo que más te regañaba tu mamá cuando eras niña? Porque, digo, que llegara tarde, a lo mejor después de los 15 años, de las quinceañeras. Que llegara tarde, dice Cristal. Escuchemos a tu mamá. Ay, ¿qué era? Por lo que más regañaba mi hija Cristal cuando era niña es porque era muy contestona. ¡Ah! ¡No aprendió! ¡No aprendió! ¡Anda! Oiga, oiga, señora. Como si fuera mi mamá. Sí, sí me va. ¡Ah! Señora, y déjeme le cuento que sigue igualita. No ha cambiado para nada. No ha cambiado para nada. Pende lo que me chan. ¡Ah, yo! La pregunta es, ¿qué tarea doméstica odias ser tu mami? ¡Toda! ¡Ponle play, por favor! La tarea doméstica que odio ser, todas las tareas domésticas. ¡Bien! 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 Mariano Sandoval. ¡Dios! ¿Cuál es el mayor miedo de tu mamá? La muerte, ¿no? La muerte. Sin duda. Escuchemos a tu mami, ponle play, por favor. Mi mayor miedo, las ratas. ¡Luguro! 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 ¡Qué susto! ¡Dale! ¡Ay! ¡Cómo no! ¡Epa! Pregunto, ¿tu mamá era rebelde o tranquila? Ah, era súper rebelde. ¿Súper rebelde? Súper rebelde. Ponle play, por favor. ¿Cómo era de niña? Muy rebelde. ¡Ah! Y no lo robas, lo heridas, papá. Segunda ronda. Segunda ronda. Iniciamos con Penélope Benchaca. ¿A qué edad dio su primer beso? Híjole. Es que mira, se casó con mi papá a los 19, pero él no fue su primer novio. Entonces, echándole cálculo, yo pensaría a lo mejor como a los 16. ¿Cómo nunca le pregunté? 16 años. Ponle play a la respuesta. El primer beso fue a los 15 años. ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Duro! 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 ¡Duro Último Lupita! ¡Duro! Tengo ¿Tu mamá es tan joven que casi podría yo ser tu madre? Tiene 40 y algo. No digo la edad. ¿Cuál es la fecha exacta de su nacimiento? No, seguro no la dijo. Ay, fíjense, si burra no es. ¿El día? ¿El día? El 26 de agosto. Ponle play, por favor. 27 de agosto de un año de por ahí. ¡No! ¡Duro! 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 ¡Qué papas, tía! ¡Déjate! ¡Dale, duro! ¡Ay! ¡Eso ni que dolió! ¡Ay, bien, bien! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, desvío! Esta está muy complicada, ¿eh? ¡No, mis hechos, no es fácil! ¿Qué comida no soporta? ¿Qué comida no soporta? ¡Ah, el che! ¡La tuya, Che! ¿Qué llevaron? Están diciendo que la mía no le hagan chavos. Tranquilos, ¿eh? Tranquilos. La comida que no soporta, yo creo que sin duda tiene que ser cuando a ella le toca cocinar. Pues no le gusta cocinar. Ponle play, por favor. La comida que no soporto es la morcilla. ¡Valísima! Mi mamá se puso muy filosófica. ¡Dale, dale querido a mi! ¡No! ¡El mojito, ¿por qué no está tomando? ¡Piense que soy su hijo! ¡Bien, chupita, bien! ¡Brandon Pelito! ¡Ay, Brandon! Segunda pregunta, ¿de qué número calza tu mami? ¿Qué número calza? Del cinco. Del cinco. Ponle play, por favor. ¿De qué número calzo? Calzo del número cinco. ¡Bien! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Mariano Sandoval! ¡Dios! ¿Cuál es su película favorita? ¡Diario de una pasión! ¡Diario de una pasión! ¡Te pasé el pasión! Mi película favorita es El diario de una pasión. ¡Decorico de la historia! ¡Decorico de la asa! Cuando era niña, ¿qué quería ser de grande? Señora mamá. ¡No, no, no! ¡Esa no es mi final respuesta! Quería ser diseñadora de modas. Ponle play, por favor. Cuando yo era niña, quería ser bailarina. ¡Duro! 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 ¡Oh! ¡Aneth Kuburu! ¡Sí! ¡Híjole esta! Tiene su amor platónico. Robert Redford. ¡Robert Redford! Ponle play, por favor. ¡Richard Geer! ¡Duro! 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 ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Cristal! ¡Ay, por tanto! ¿Cuál es su helado favorito? ¡Uhm! ¡Ay! ¿El de chocolate? ¡Chocolate dice Cristal! Y si mami contesta, ponle play. Mi helado favorito es de nuez. ¡Sí! ¡Sí! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro Lupita! ¡Duro! ¡Me contan todos! ¡Ahora es su helado de nuez! ¡Mami! ¡Ay! Última pregunta. Y es para ti, Brandon, que vas invicto. El mejor hijo hasta este momento. El más enterado. ¡Yo invicto! ¡Si supieran! ¡Bien, compañero! ¡Los quiero! Brandon Peliche. ¿Cuál es tu segunda peli? Delgadillo. Delgadillo. Por un millón de dólares y evitar el chanclazo de manera invicta. ¿Cuál era su materia favorita en la escuela? Sí. ¿Hay un millón de dólares? Si ella siempre, no sé, deportes, igual que yo. Ponle play, por favor. ¿Cuál era mi materia favorita en la escuela? Mi materia favorita era deportes. ¡Bien! ¡Invento! ¡Campeón de campeones! ¡Mamá, te amo! ¡Te amo! Gracias, compañeros. Gracias a las mamis. Lupita, muchas gracias por estar aquí. Gracias a los días. Que tengas un buen día. Gracias, gracias a ustedes. ¡Felicidades, Lupita! Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama... ¡Sin palabras! ¡Final de viernes, familia! ¡Final de viernes! El que gana se lo lleva todo. ¡A jugar! ¡Vamos! ¡Aquí se lo dedica a dedicar a su madre! ¡Y a todos! ¡Vamos! El que gana se lo puede dedicar a su mamá. ¡Piedra, papel! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Eso! ¡Voy a jugarlo! ¡Eso es el favorito! ¡Voy a pegarle, quería pegarle, quería pegarle! ¡Es por si salen dos! ¡Se salve de que se pegaran! ¡Es por si salen tres papas! ¡Cabina! ¡No! ¡No puede ser! ¡Tenía fe que es! ¡Una! ¡Ah, Ríjate! ¡Vamos, Ríjate! ¡Empezamos bien! ¡Todo, bueno! ¡Qué barbaridad! ¡Bien, Ríjate! ¡Aparte! ¡Bien! 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 ¡A partir de ahora! ¡Película no sabes cuántas! ¡Cuatro! ¡La primera! ¡Abrazo! ¡Bienvenido! ¡Caballero, caballero! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos todos! ¡Bienvenidos a... ¡Bienvenidos a la casa! ¡Bienvenidos a la... ¡A la fiera! ¡A la ultratumba! ¡A la fe... ¡A la cárcel! ¡Bienvenidos al lugar! ¡A la cabaña! ¡Bienvenidos a... ¡Bienvenidos a la jungla! ¡A la jungla! ¡A la jungla! ¡Una, tú díla! ¡Una, dos, tres! ¡Bienvenidos a la jungla! ¡Incorrecta! ¡Es bienvenido... ¡A la jungla! ¡Pero me hizo así! ¡Me hizo así! ¡Hen hijo bienvenido! ¡Pero no es robo! ¡Me hizo así! ¡Niza! ¡No me estáis pegando al chip! ¡Pero el papel dice bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Pero el gemido robo! ¡Pero el gemido robo! ¡No es robo! ¡No es robo! ¡No es robo, Ibarra! ¡Pero no era brobo! ¡No era brobo! ¡No era brobo, me cruzé! ¡No era brobo! ¡No hay punto para nada! ¡Qué malas toreras! Lo hizo mal para su propio tipo. Pero si lo hacemos mal, no pasa nada, ok. Les digo algo, hoy no hay que alegar tanto porque acabamos de comer mucho taco de carrastras. Olores. Mira, ¿de qué me comí? No, no, no. Pruébalo, pruébalo. Yo tengo la chicharrón. ¿Por qué tienen? El de papa estaba muy bueno. Oye, si no tenían cebolla, ¿por qué? Fuerte la grasita. Vamos. Ahí está el dado. Tania, acá está el dado. Un dos, Tania. Estamos en menos uno, muchachos. Vamos. Cero menos uno. El taco de ganasta trae suerte. Cambia. Digo, Diego. Era muy fácil. Miguel, Eo. Miren, está bien, Salacha. Ahora sí. Ay, no, no, no. Qué gozo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Venga, vamos a ver más del mundo. Están viendo atrás, Brandon lo están viendo. Sí, sí, miren, regálenme. ¿Cómo le hizo Tania? Muy bien. Desde ayer me dieron un regalo. ¿Cómo le hiciste bien bonito? 20 segundos. A partir de... Ahora. Película. Dos. El, la, el, el castillo, el vecino, el vecindario, el techo, el interior, el hueste, el cuarto, el habitante, el habitante, el habitante. Perdón. ¡Ah! Perdón. Perdón. Guarden el dado. Izquierda. Guarden el dado. Se viene el robo. No, cabina, me lo merezco. ¿El robo o no? ¡Ah, tú dije! 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 ¡Ah, les valió! ¡Ah! ¡Ah! Dice que otro... ¡Robo! ¡Vamos! 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 ¡Venga, segundos para robar a partir de ahora! ¡Película! ¿Película, sí o no? ¡Es refrán! 10, 10 palabras. La primera, papi, la primera, la primera, la segunda, la que tú quieras. Paso dado, ni Dios no quita. Más vale paso que dure que trote que canse. Más vale paso que dure que trote que canse. Más vale paso que dure que trote que no canse. ¡Pueden robar! Al mal paso darle prisa. Más vale paso que dado que dado. ¡Caballo que alcanza gana! ¡Incorreta! Más vale paso que dure y no trote que canse. ¡Ah! La verdad estamos arrastrados. Estamos arrastrados. ¡Estamos arrastrados! Pero no, nos ceñimos a lo que dice el papel. ¡No aguanto! Ahora les tocó a ellos. Quiero mandar un beso a mi abuelita que también no va. Vamos, robo, Kiri. Uno a menos uno, ¿verdad? Kirarte tiene una mamá muy guapa. Uno a menos uno. ¿No van a felicitar a la mamá de Kirarte? ¡Sí! Un beso a la mamá de Kirarte. Oye, dale otros quince por su hermana también. ¡Ya, Ricardo, por Dios! ¡Monté, por su hermana! ¡Qué cariño! ¡25! Más respeto, por el amor de Dios también. Es una señora y es un adolescente. A partir de ahora. Película. Casa menos dos. La primera. Casa. Casa Castillo. Casa. Casa. Casa Roja. Casa vacía. ¡Punto! ¡Ay! Dos a menos uno. Dos a menos uno. Y si a mí me das también chance de que vayas a dos o que sí. ¿Sí? No, avienta. ¿Cuánto necesitamos? Dos a menos uno. Todavía tienen chance. Todavía están vivos. Muy bien. Muchas gracias, Patito. Quiero saludar a una amiga que está en trabajo de parto el Día de las Madres. Jessica Renga, te amo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Patito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Patito! Mejor dame en un video con WhatsApp. Es que todavía no estás en pleno. ¿Puedo dar un anuncio parroquial yo? Rápido. Mañana a las 9.30 de la noche no se pierdan por Azteca 1 en especial la banda MS celebra mamá. Está buenísimo. ¿Puedo dar otro anuncio? ¡No, ya! Esta noche mi pareja puede conmente la alegría para que no se me pierda. ¡Eso! ¡Aquí está el dado, Cris! ¡Vamos! ¡Re divertido! Necesitas un dos. Ay, pues no, ¿qué me lo ibas a dar? ¡En el dos! ¡Sí! Si tú quieras, cuando quieres una gran tiradora. ¡No! ¡Vamos! ¡Dale un chiché! ¡Dale un chiché! ¡Lo he hecho, Cris! ¡Dale un chiché! ¡Dale un chiché! ¡Dale un chiché! 10 segundos, 10 segundos, vamos, 10 segundos, a partir de, ahora, película, 3, 2, la primera, tira, camino, sin, sin, sin voz, sin aire, sin aire, punto, 2 a 0, 2 a 0, cristal, puedes rematar la falda, 25 segundos para la mamá, a mí también me dolió, el rito, el rito, punto doble y 25 segundos, el exorcista, 25 segundos, a partir de, ahora, película, 2 a 0, el, la, 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 la hormiga, y a la, 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 la chacala, la, 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 la lagartija, la lagartija, la lagartija, la lagartija, la iguana, la iguana, la iguana, punto doble. Ahora, ahora si, ahora si ha estado bien bonito. Sergio, por ser, por ser un padre, cato, una madre, te voy a dejar que valga lo que tires en el rato. ¡Eso! ¿Cómo vamos? No, 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 qué barbaridad. 4 a 0. 4 a 0. 5, 5. 5, 4 a 0, vamos. Mi Lupita está de acuerdo, mi Lupita está de acuerdo. Muchas gracias, Lupita. Podrían robárselo todo. Él no hizo mal, ¿por qué? Mi Lupita está de acuerdo, mírenla. ¿Por qué es el padre? ¿Que sí? Vamos. Mi Lupita está de acuerdo, ¿verdad? Ahí está, mi Lupita está de acuerdo. ¡20 segundos! A partir de ahora. Feliz, la primera. ¿Dónde? La primera. La. Él. La. La segunda. Piénsale. Piénsalo. La patanza. La guerra. La guerra. La matazón. La pistola. Dame otra cosa, dame otra cosa. La guerra. La vaquera. La mafia. La mafia. La mafia. La, la, la. La bolletada. ¡Gana el equipo del pueblo! La masacre. A incorrecto, pero gana. La rebelión. La rebelión. Se acabó. Se acabó ese punto, nada más. Se dio bien, Mariano. Yo digo que juguemos por lo que salga el dago y si pierde, lo podemos robar. Lo podemos robar. Si quieren. Pero del dago, pues robo. Va, va, va. Va, va. 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 Lo que salga. Cuatro, justo. Pueden robar. Lo podemos robar. Veinte segundos a partir de ahora. La película puede ser dos. La primera. La primera. Todas las mamás de nuestro querido país. Y bueno, vamos a los espectáculos, ¿les parece? Vamos con ello. No es una historia feliz. Al contrario, hay que poner mucha atención a lo que cuenta Luz Helena González porque sufrió un asalto con engaños por supuestos policías. Mucho ojo con lo que le pasó. Unos policías me detuvieron y me dijeron que estaba haciendo algo que no estaba haciendo. O sea, que tenía el celular en la mano, cosa que no era verdad. Y también me dijeron que supuestamente mi tarjeta de circulación no estaba vigente, cosa que tampoco era verdad. Y en el dime y te digo y no te digo y en la discusión de que yo no había hecho eso, lo que sucedió fue después de media hora en el tema del estar debatiendo con ellos que no era real todo lo que estaban diciendo, llega la policía, bueno, llega más policía y de repente la policía llega y dice que si no nos habían golpeado, que si no nos habían asaltado, que si no saben todo, que si estábamos bien, que ellos eran policías. Entonces, yo decía, bueno, y los policías son, ¿cómo no son policías? Pues resulta que no. No eran policías, nos estaban engañando, nos querían sacar dinero. Vamos ahora a la última entrega de esta entrevista con Erika Buenfil que preparamos con mucho cariño para ustedes justamente en el marco del Día de las Madres. A ver, dime una cosa, Erika, con tu vida, con tu hijo al lado, una mujer independiente, ¿cómo son tus horas en casa? ¿Cuáles son esas cosas? A ver, ajá. No me fijas. Ahí está un cuadro. Ajá. Me encanta pintar, pero ahorita estoy arreglando mi taller como que te enseñé fotos. Ajá. Me encanta cocinar, amo la cocina y siempre estoy inventando y las muchachas y Nicolás son mis conejillos de India. Amo la cocina y ahorita siempre estoy o decorando o pintando o cambiando un cuarto o cambiando alfombras. No paro. Querida Erika, si fueras pitoniza y pudieras imaginar cómo será el próximo titular de ocho columnas que hable sobre ti y que se va a publicar en unos cuantos días, ¿qué te gustaría que dijera? Ay, que ya tengo nueva novela. Muy bien, muy bien. Que ya tengo nuevo proyecto o un nuevo programa o que aparezco en una gran serie de televisión. ¿Ha sido tu terapia divina? ¿Ha sido mi terapia divina? Ha sido, me cayó del cielo y nos está yendo muy bien. Aparte es una obra que disfruto mucho y siempre voy a agradecer que tengo el teatro. Yo creo que el teatro es maravilloso para los actores, nos podemos desarrollar, podemos jugar y es un entrenamiento constante, entonces sí. ¿Crees que sea una casualidad que la obra tenga como eje central el tema de Dios en este momento de tu vida? No es casual, yo creo que sucedió por algo. ¿Qué es para ti la alegría, Erika, y que se la puedas contagiar a la gente que te mira? La alegría es desde un aplauso del público, ver jugar a mi hijo, ver cómo recibe mi perrita en la casa y disfrutar de un buen vino y de un buen pastel de chocolate. Esa es la alegría, para nosotros es una alegría que hayas accedido a darnos esta entrevista. Gracias, gracias, qué linda. Y que venga la alegría. Están las noticias en el medio del espectáculo y nos acabamos de enterar de Dolores Fonsi, Dolores Fonsi, esta actriz argentina que, bueno, la conocimos aquí en México, además de su trabajo por haber tenido una relación con el señor Gael García, que anunció a través de sus redes sociales, eligió sus redes sociales para dar a conocer que se encuentra en un proceso de cáncer, ¿no? Librando el cáncer. El 8 de abril me diagnosticaron cáncer de mama. El 8 de mayo, después de someterme a una mastectomía, me declararon curada. Lo cuento porque sé que puedo ayudar, pero también entiendo más que nunca que una habla cuando puede, no cuando se espera que hable. Y es que muchos periodistas habían estado tras de ella para saber qué es lo que tenía porque la habían visto en muchos casos en el hospital, ¿no? Y, bueno, ella sigue en sus redes sociales diciendo que esto lo tomara como un estandarte justamente para que muchas más mujeres que viven una situación similar como la de ella puedan atenderse a tiempo, sobre todo. Sí, es que es importante el mensaje. Porque si te atiendes a tiempo, si lo detectas a tiempo, en un mes, como fue su caso, digo, un proceso muy complicado, pero en un mes estás curada. Bueno, es que ella se hizo la mastectomía, es decir, ella retiró el seno y me imagino que lo dice después que viene todavía tratamientos diagnósticos, pero que por el momento la enfermedad la erradicó de esa forma. Revisión. Que regresará a trabajar el 13 de mayo, ¿eh? Porque tiene el estreno de una película en puerta. Así es. Bueno, hasta aquí los espectáculos, pero hay mucha más diversión en este día de las madres en Venga la Alegría. Seguimos celebrando a las mamás y ahora es momento de enlazarnos con Tapatita. Así es, ella está en la casa hogar, mis cabañas. Tabata, ¿cómo estás? Por favor, felicítanos y bésanos a todas las mamás, abuelas, mis abuelas que están ahí en esa casa hogar. ¡Ay, fiestón! Claro que sí, con muchísimo gusto, mi querida Anet. Y así les cuento que continuamos con el festejo. Estamos de manteles largos. Como pueden ver, están aquí los chicos del ballet. Baile y baile polka. El asunto es celebrar a todas las mamitas y abuelitas que están aquí. Ya se está organizando el bailongo, como pueden ver allá en el fondo. Miren por acá, están baile y baile. Y quiero comentarles que a quien corresponde y venga la alegría, se unieron para llevar mucho cariño a todas estas mamás que están aquí en el asilo de mis cabañas. Les dieron unos regalitos, como pueden ver. Doña Coyototito, ¿cómo está? Bien, bien, yo bailar. ¿Está contenta? Sí, como no mucho. Mucho estoy contenta. ¿Y vamos a partir pastel o qué? Lo partimos. Lo vamos a partir. Lo partimos. Exacto. Ella tiene 90 años, es maestra jubilada y me encanta porque le dimos su regalito. A ver, cuénteme, ¿qué tanto trae por acá? Trae libros, trae una bolsa, trae joyería, trae maquillaje. Está padre, ¿no? Me gusta este, mira. ¿Ese te gusta? Buenísimo. Muchas gracias a todas las personas que hicieron posible esto y quiero hacerles un llamado. ¿Ese te gusta? Para delinear el ojo y para escribir. Ah, para escribir, para escribir, muy bien. Oigan, quiero hacerles un llamado de corazón a corazón para que compartan lo más sagrado que tenemos, que es nuestro tiempo y se unan a esta campaña de amor a mamá. Coyototito. El arma del maestro. El arma del maestro, un lápiz. Me encanta. Mi hermosa preciosa. Vamos a seguir aquí celebrando y pues bueno, marquen al 531-6623-13 para unirse a esta campaña y regalen tiempo de amor y de cariño para todos ellos. Vera, ¿cómo están? Aquí seguimos luego, me enlazo con ustedes. Adiós. Gracias. Adiós, Vera. Gracias. Gracias, Tabata. Ay, qué felices se ven. Qué gran labor. Y de verdad, entregarles un poquito de nuestro tiempo, ir a saludarlos, a llevarles un regalito, a besuquearlos, los hace muy felices y les cambia de veras el día. Así es, les mandamos un abrazo muy grande. Bueno, familia, llegó el momento de leerles una carta que cada uno de nosotros preparó para nuestras madres y me toca comenzar a mí. Así que voy a llamar a mi mamá, a ver si me contesta, para leérsela cara a cara. A ver si te tomo la llamada, Patito. ¿Sí? ¿Cuándo te conteste? ¿Tú me ayudas ahí? Sí. Ay, gracias. Arriba. Mami. Hola, viejita. Tengo una carta para ti. Escucha bien. Va. Mamá, perdón porque mis sueños tuvieran que ser a tantos kilómetros de casa. Y sin embargo, tú me impulsaste a perseguirlos, anteponiendo mi felicidad a la tuya. Tengo tanta suerte de que me hayas tocado tú como mamá. A veces no me explico cómo una sola persona puede contener tanto amor, tanta generosidad, tanta dulzura y tanta sabiduría. Eres como la reina midas, pero del amor, no hay una sola persona que te haya conocido, que no haya salido con más de lo que tenía antes. Haces mejor a la gente a tu alrededor. Estoy tan orgulloso de ser tu hijo, mami. Y aunque a veces la distancia física sea tan dolorosa, vives en mí a cada paso que doy. Y atesoro como nada en el mundo cada momento que podemos estar juntos en familia como tú me enseñaste. Te amo, mami. Gracias, hijo. Gracias. Feliz día, mamá. Te veo en un ratito. Te veo en un ratito para celebrar juntos. Te mando un beso enorme. Te quiero. Gracias. Gracias. Y nosotros le mandamos ocho mil más porque tiene un hijo espectacular en la familia. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡La queremos! Gracias a todos. ¿Quieres que te lo estén? ¡Venga, mamá! ¡Ahora yo! ¡Sí! ¿Quieres que te lo estén? ¡Voy, lo quieras! ¡Voy, sí, mi mamá! ¡Felicidades! Patito, me hiciste llorar. ¡Ay! ¡Qué bonito! Ahora le vamos a buscar a mi mamá. ¡Qué barbaridad, oigan! ¡Ahí está! A ver, ven, ven. Luis, me da miedo que tú ya conozcas el teléfono de mi mamá, pero márcale. Por favor, comunícate con mi mamá. Espero sea la primera vez que le llamas. Oigan, después de esa llamada ya nos dejó la vara muy alta. Tú siempre nos haces llorar. Ya le estás marcando a mi mamá. ¡Qué bonitas palabras! Doña Patricia. Doña Patricia. Es muy conmovedor. El Día de las Madres es... Híjole, se nos hace un nudo en la garganta a todos. Es que las mamás son embajadoras de Dios. Es la mamá. Mi mamá se fue al salón, yo creo. A ver si la encontramos. ¡Mira! ¡Ay! ¡Señora Patricia! A ver, voltea tu teléfono o nos volteamos todos. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿No pagamos el internet? Ahí está, ahí está. Ahí estás. ¡Ya, ya! ¡Voltea tu teléfono! A ver, ahí está bien. ¡A ver! ¿Qué haces? Eh, no, no. Ahí. Bueno. ¿Mami, ahí me escuchás? Sí, perfectamente. Ah, te escucho. Bueno, con que me escuches. Ahorita nos vemos. Te escribí una carta con mucho cariño. Yo sabes que siempre te digo que te quiero, pero me estás viendo en la tele. Ya me colgaste. Mami, doña Patricia o Pachita, como me gusta decirte de cariño. Definitivamente esta carta no alcanzará para agradecerte todo lo que has hecho por mí, pero empezaré por agradecerte que nunca has sido una mamá de sermones y choros para educarme. Tú, mami, eres una mamá que educa con su ejemplo, siempre entera y en una sola pieza íntegra, arreglada de pieza a cabeza, impecable, siempre en tu aspecto. Nos enseñaste que para conseguir el éxito se trabaja, se madruga y se entrega con pasión. Nunca voy a olvidar un día cuando era chiquita y me llevaste a la imprenta, tu negocio. Como siempre lo hacías, cargabas a tus tres hijos para todos lados. Te vi contando folletos en el taller y te pregunté que por qué tú hacías ese trabajo si tenías empleados. Y me dijiste, mira, Tania, en la vida, si uno quiere ser jefe, primero tiene que saber hacer las cosas para poder mandar, porque si no, pierdes autoridad. Pues, mami, eres una jefa hecha y derecha, porque sabes hacer todo y nunca tienes miedo a ensuciarte o aprender una nueva tarea. Con tu carácter enérgico, desde que tengo uso de razón, a veces te vi como la mamá más mala del mundo cuando no me dejaste salir o juntarme con alguien. Y hoy, acepto que eres la más buena porque me salvaste de cantidad de peligros y sobre todo de algunos vicios tontos. Te amo, mami, porque ahora que soy mamá, logro entender tus preocupaciones, tus miedos y sobre todo la necesidad de querer que tus hijos sean felices. Me encanta cuando la gente me pregunta por qué le puse Patricio a mi hijo. Se me llena la boca de orgullo al decir que es un homenaje a mi mamá, que se llama Patricia y que es la persona que más admiro en la vida. Felicia de las madres. Panchita, te amo. Se cortó la llamada de mi mamá, yo creo que no pagó el internet. Pero te escuchó, Tania. Pero me escuchaste, mami, hasta la piazca que me estás viendo. Te amo muchísimo. Oigan, creo que no es justo porque yo soy bien chillando, chillando. Pues está bien. No, nada más. A ver, pase. Espérenme, le voy a hablar a mi mamá. ¿Ya? No nos nieguen, oigan. Contéstenos. No nos nieguen. Hablamos en la televisión, pero somos chambeadores. No nos nieguen. Marcando. Yo creo... ¡Epa, mami! Oye, a ver, voltea, voltea. Espérame, espérame. Sí. A ver. Ahí está. Estoy en vivo, ma. Estoy en vivo. Ay, Marenita, ¿cómo estás? Estoy en vivo, mami. Oye, te voy a leer una carta que te hice. ¿Eh? Volteala, Tania. Sí, mi amor. Gracias, mi tañita. Míralo. Te voy a leer la carta. Ma. Ma, te amo. Ya. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Te amo, ¿ok? Ma, te amo por ser como eres, porque gracias a ti soy lo que soy. Y sabes que cada que puedo te digo cuándo te amo, a cada día. Pero no quiero desaprovechar este momento para decirte que no existen las palabras, el tiempo, ni la forma para decirte lo que significas para mí. Gracias por ser mi apoyo, por creer siempre en mí, por enseñarme que la única limitación que yo tengo es la que tengo frente al espejo, por haber estado disponible para mí las 24 horas del día, por haber dado todo sin esperar nada, y siempre, literalmente, muchas gracias porque eres lo mejor que le pudo haber pasado a mi vida. Te amo. ¡Bravo! Yo soy rechillón, ¿eh? Yo también. ¡Feliz día, señora! Te amo. No chillen. Te amo. ¡Más a mí! ¡Ay! Espérate, voy a colgar. ¡Qué va! Ahorita te marco. ¡Ay! Ok. ¡Felicidades! ¡No soy bien chillón! A todas las mamás del mundo, denle un abrazo, aproveche que tenemos a nuestras mamás con nosotros para apapacharlas mucho. ¡Madre! A ver si me contesta mi madre. Gíralo, pato. Gíralo. ¡Hola, madre mía! ¡Hola, mi corazón santo! ¡Pero qué rete guapa! ¡Pá usted lo oí, óigame! ¡Felicidades, mamá! Oye, me dijeron que te escribieron una carta, pero como estuvo el serial de sus batallas esta semana, ya he llorado mucho. Entonces, ya voy a ser muy breve, ma. Te amo. Gracias por ser mi mamá. Gracias por estar siempre para mí, para mis hijos, por ser la mejor abuela, por enseñarme a trabajar para que nadie me diga que le debo todo. Gracias por enseñarme a ser mamá, a bañar a mis hijos, a dormirlos y a transmitirles todo el amor con los que hicimos todos, porque tú eres parte de traernos al mundo. Así es que gracias. Y que te pida perdón de algo, pues te pido perdón porque te dejé dormir hasta que cumplí tres años. Fue mi primera noche que dormí completa. Entonces, perdón. Te debo muchas horas de sueño. Te amo. Gracias por apoyarme siempre y luchar mis batallas conmigo con una espada detrás de mí. Gracias, ma. Te amo. Qué bonito. Y así seguiremos de vida, ¿no? No te preocupes. Somos un buen team. Te amo, madre. Felicidades. Besos. Besos, mis hijos. ¡Bravo! Besos, corazón, te quiero. Yo también. ¿Me ayudas, Pato? Hay que marcarle a la señora Graciela una llamada por WhatsApp. A ver si nos contesta. Sí, la mamá. Y estas cartas salen del corazón para nuestras mamis, pero también tienen mucho de la historia de las mamás que nos están viendo en este momento y lo que los hijos siempre queremos decir. Vamos a marcarle a doña Graciela Díaz Ortega de Peralvillo para el Mundo. Mamá, ¿cómo estás? Hola. Estás guapísima. Hola, hijo. Buen día. Buen día, mamá. Te tengo una carta. Así que prepárate para llorar como yo. No me voy a llorar. Ahí te va, ¿eh? Mamá. Mamá. Quiero pedirte perdón porque en la inmadurez de mi adolescencia te reclamé que no estabas tanto tiempo en casa. Una tontería porque tú no estabas en casa porque toda tu vida has salido a trabajar hasta la fecha para que tu familia y en especial yo tengamos lo necesario y también los lujos. Fue una tontería mi reclamo porque no estando físicamente conmigo estabas más presente y preocupada por mí. Por eso, perdón. Pero también debo decirte gracias por ser mi ángel guardián, mi escudo, mi escalera, mi faro, mi abogada, mi mejor crítica, mi cómplice, incluso mi papá cuando él murió. Gracias por ser la abuela alcahueta de Mía y de Franco. Gracias por todo y por ser todo. Te amo, mamá. Feliz Día de las Madres. Y yo me lo he dicho. Éste me corrió el maquillaje. Te da el rato para echarnos el vino tinto. Ya, ahí va. Oye, Merito, un buen vinito. ¡Feliz Día! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, mi Serge! ¡Qué bárbaro! Me la he pasado llorando toda la semana. Oiga, tráiganos agua que nos vamos a deshidratar. Un pañuelito. Ayúdanos, Cristal y Penélope. Dormí tan rico y tan profundo. Me siento tan refrescada. Es algo que nunca van a escuchar decir a una madre. Y es que si una madre está hablando, seguramente nadie está poniendo atención. Por eso es que me quedé pensando. ¿Qué será lo que las mamás quieren de regalo? Si les preguntáramos alguna, seguro dirían tranquilidad. Otras, hijito, no me regales nada. Mejor arregla tu méndigo chiquero. porque nadie sabe lo que tiene hasta que llega su madre y dice, ¿esto te sirve o lo tiro? Es verdad que la vida no viene con manual, pero viene con algo mucho mejor. ¡Una mamá! Y seguro no es ser sencillo o ser madre, pero por algo mamás escribe con M de Mujer Maravilla. Aquí, las cosas como son. Y ahora, ¿qué puedo decir? Yo soy más feliz de la vida porque mi mami está aquí y allá me regañó tres veces. ¿Ves? El Brandon sí conoce a su mamá y tú, ¿qué va a conocer? El Brandon tenía razón. Bienvenidas a todas las mamás. Felicidades a todas las mamás. Muchas gracias, mamacitas. Y viene también este día que yo sé que ya para entonces ya deberíamos de saber qué regalo darle a mamá, pero por si acaso no ha pensado, vamos a ver un poquito qué es lo que podemos hacer ahora especial. Tenemos a Adriana que es nuestra especialista en la felicidad. Que tú tienes algo que es sencillo, barato y que podemos hacer para unirnos más a nuestra mamá. La tengamos con nosotros o no la tengamos. Exactamente, pues es justamente lo que acabamos de presenciar con Tania y con Pato que fue hacer una carta de gratitud. La ciencia de la felicidad establece que si nos tomamos el tiempo de escribir una carta de gratitud tratando de que sea lo más detallado posible, esto incrementa enormemente nuestros niveles de felicidad. A ellos los vimos muy inspirados y la verdad nos conmovió y se requiere mucha valentía para vulnerarse y hacer la carta y sobre todo leer la carta. Pero creo que algo que ellos hicieron muy bien fue que trataron de ser lo más detallados posibles. La invitación sería que las personas que nos escuchen hagan una carta y si de repente no llega mucho la inspiración hay tres ideas que podrían incluir en la carta. Una, es de qué manera tu mamá ha influido en tu vida. Dos, cuál es la fortaleza que más admiras de tu mamá. Y tres, si volvieras el tiempo atrás, qué día para ti fue muy significativo, qué hizo ella ese día que te hizo sentir especial. Entonces, los invito a que hagan su carta de gratitud. Ya que tenemos aquí a las mamás, hay veces que los hijos les regalamos cosas que ni siquiera se les antojan. Yo, por ejemplo, si a mi mamá le diré, ¿cuántas mamás no dicen? A mí me gustan cosas para la casa. Si yo le doy a mi mamá un sartén, me lo revienta en la cabeza porque eso no es lo de ella. Entonces, sabemos cuál es tu mejor regalo en la vida, mamá, porque se ve claramente aquí, se entiende que es tu mejor regalo en la vida. Pero hablemos de los peores y no me refiero a mis hermanos. ¿Qué son esas cosas que te hemos dado que a lo mejor no acabas de estar tan convencida? ¿El mejor regalo? Dime el mejor regalo. El mejor regalo que para mí es la llamada de mis cuatro hijos. ¿Quién me va a hablar primero? ¿Quién me va a hablar primero? ¿cómo la competencia? Me encanta, es un regalo del Día de las Madres a ver quién. Hoy les ganó Juan Luis, fue el primero que me habló. Mamá, no mientas, tú te dormiste en mi casa, eso cuenta, eso cuenta, eso cuenta, no te iba a hablar. Ya me lo dijo caminando para acá, ya me lo dijo, cuando veníamos caminando me dijo. Y a ver, fíjense que estaba yo leyendo que decían que dependía mucho de la edad que tienen las mamás y los hijos para que uno diga qué buen regalo puede ser. Las mamás de niños muy chicos siempre dicen, yo lo que sueño es tranquilidad, quiero ir al baño y que nadie me toque la puerta, que me dejen dormir, que si van a hacerme un desayuno, que lo hagan en otra cocina. Entonces, ¿qué son esas cosas, Suri, como madre, que dices, bueno, a este momento de mi vida, ¿qué necesito? Bueno, que todo el tiempo no esté mamá, 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 mamá. Yo creo que el mejor regalo en ese momento sería que si me dé un poquito de mi espacio, yo creo que me dijera, mamá, esto, mamá, aquello, mamá, el otro. Entonces, pues para mí, a mí me gusta que esté mucho tiempo ella conmigo, obviamente, pero sí que me deje descansar tantito. Que sea realmente tu día de las madres y no necesites otro día extra. Y, Suri, vienes con tu mami Alejandra, ¿cómo ha sido de hija? ¿Cómo se ha portado? ¿Ha sido buena hija para, no nada más para los regalos, sino porque ahora volteamos al otro lado, la mamá cuando ya tiene los hijos grandes, pues lo que quisiera uno es tenerlos ahí apapachándonos. ¿Cómo se ha portado, Suri? Bien. Excelente. ¿Qué es lo mejor que ha hecho por ti? Lo mejor que ha hecho es estar junto con mis hijas, que es estar con la niña. Para mí es lo mejor que se pueda ver, y es más el día de las madres. Te entiendo, era lo que decía, cuando los niños están chiquitos, uno como que dice, dame mi espacio, por lo menos voy, cuando ya están más grandes queremos tenerlos juntos, pero también, ahorita tu hijo lo oíamos, yo de regalo voy a estar todo el día contigo, pero a lo mejor también damos regalos que dices, ay, pero que no me conocen. Ajá, luego andan dando que los muñequitos de cerámica y los tiene un malsado, o la licuadora para la cocina, imagínate, o la loción, ya se la comparten mis hijas. O sea, que realmente no le preguntamos a la mamá qué es lo que quiere. Y yo, Tania, después de lo que ya escuché de ti, lo que viviste, no quiero tampoco regresar al volverte a preguntar de los regalos y eso, porque yo sí quiero decir algo y que quede bien claro que esta mujer es una mujer que está aquí y que tiene hijos, que no nada más es tu mamá. ¿Ves? Y que te pierdes los festivales del día del niño, que los adoras a tus hijos y que a veces uno se olvida de esas mamás, de las mamás que trabajan, de las mamás que están ahí y que no pueden pasar esos momentos al lado de sus bebés. Sí, ahorita yo lo escuchaba y decía, a veces quisiera que me diera un tiempo así como de que no estuviera mamá, mamá, y yo creo que a las mujeres que trabajamos nos pasa todo lo contrario porque desearíamos tener más momentos de eso. O sea, a pesar de que yo trabajo en la mañana y puedo regresar en las tardes, cuando te conviertes en mamá, todo el mundo te da tantos consejos y de esos tantos consejos mucha gente me dice, de verdad, disfrútalos porque el tiempo pasa tan rápido. Yo disfruto tanto, incluso Patricio me acompaña al baño porque ni siquiera va y me toca la puerta para entrar al baño conmigo y no me dejan ni siquiera esos minutos. Lo disfruto tanto porque yo sé que un día él se va a ir y que yo voy a andar atrás de él porque él va a estar persiguiendo a la novia. Entonces, lo disfruto a cada momento y lo más maravilloso de ser mamá son las risas de Patricio. Patu, ya no me toca hablar de juntarte. Es el momento de las mamás. Yo solo vine a disfrutarlas y apapacharlas y las queremos y las amamos y son lo máximo del universo. Gracias, gracias. Tenemos a ver rápidamente a Cami que viene que es la bebé del sur y que nos trae los para todos y pues miren, yo voy a decir esto nada más para decir feliz día de las madres y sí, las cosas como son. Madre, solo hay una, pero como la mía, ninguna. ¡Bravo! Pues ya está, familia querida, tenemos una guerrota de palabras porque los muchachos de Corazón Grupero aceptaron el reto. ¡Bravo! 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 A ver que están valientes, ¿eh? Y vuelve a ser el masadero. Ha vuelto, ha vuelto el hijo pródigo. Los andalas de Rapeters. Rafa, Rafa, mi querida Esmeralda, bienvenidos. Felicidades a la mamá. Ya se saben las reglas, vamos a arrancar, querido cerebro, por favor. Vamos a dar inicio a la guerra de palabras. La primera letra para jugar este día es la letra O. Oscar. Oceano. Ósculo. Ontario. Hola. Oso. Ostra. Ojalis. Oso. Alguien se saltó ahí. Hola. ¿Quién se saltó? Hola de mar. Hola de qué tal. Pásale. Tienes, espera, escucha esto. Ay, yo no quiero. Espera, escucha esto, escucha esto. ¿Tienes el comodín, Mariano? ¿Te puedes llevar a alguien contigo la primera vez que pierdes? ¿A quién te quieres llevar? Este, me encantaría, me encantaría llevarme a una mujer. Vámonos rápido. Pero ya me dijeron que el bueno es Mariano. Mariano, Mariano, Mariano. Vámonos, Mariano, pruéble. No te sueltes, no te sueltes por el amor de Dios. Es verdad. Yo sé que aquí no les gusta que yo pase. Está para... Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Oye, ya. Nada, no pasó. Valdirrama. Te lavaba de este equipo. Valdirrama. Bien, va, me adoten eso. Ay, ay, ay. Rafita. Señor. ¿Qué letra quieres jugar? Empezamos con la R de Rafael. Vas, R. Ramón. Te dijo Rafael. Raro. Ricardo. Rabo. Rábano. Roto. Roca. Rumanía. Ruta. Rutilante. Riquísimo. Rigoberta. Risco. Roma. Río. Rotonda. Rincón. Rabioso. Rusia. Resistiré. Ríspido. Ruta. Roca. Rocayosa. Ronaldo. Rarotonga. Ráscate. Retar. Reír. Ritmos. Rezando. Remilgoso. Rana. Rinoplastía. Reata. Ríspido. Rinoceronte. Resto. Roncó. Ratota. Ríspido, ya lo había dicho el pato. Vamos, pato. Vamos, pato. Se tiró de cariño. Me doy, me doy mis toques. Nada más que sin matar, porque sabes que yo aguanto, papá. Ah, no, no, no. No, no, no. Si empatar, si empatar. Trabaja tu cama. Verdugo, dales con todo. Trabaja tu cama. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya. Ya. Silvia. Sergio. Sapo. Sofía. Sirena. Silva. Santino. Serpiente. Cisterna. Tarampión. Samuel. Cisterna. Cisterna de tu casa es con C. ¡Éjate! 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 Yo le voy a dar una opción a Nekuburu. Diles lo que me dijiste allá. ¡Éjate! Agárrale y vamos a jugar. Quieres que me pongan los toques. ¡Éjate! 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 En la boca. En las axilas. ¿En el ponte? En las axilas. ¿En las axilas? En las axilas. ¡Ay! ¡Lo vamos a agarrar! No, no, no! Es pesado. ¡Es pesado! ¡Es pesado! ¡Es pesado! ¡No! ¡Agárralo! ¡No se te vuelven! Ahí está. Ahí están cerrando circuito. ¡Ah! 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 ¡Mira la pierna! ¡Bravo! Me dicen que la escuela de esto es Rafitita. ¿Con qué letra quieres jugar? Si fue aquí, no fue. Con la letra P. 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 Perejil. Pedro. Perro. Pancracio. Peludo. Papa. Peniche. Piraña. Proctólogo. Pitaya. Pinocho. Pitágoras. Plano. Pozole. Por. Popó. Pito. Peneano. Pluto. Péndulo. Planisferio. Polanco. Plátano. Picar. Puente. Pipí. Piedra. Pentecostés. Prismático. Penélope. Picaporte. Planificación. Pasto. Pentonto. Pene. Pieles. Paparazzi. Plutón. Papito. No, no, no. ¿Qué? ¿Pentonto dijiste pentonto? No, claro. No, pentonto. No lo aceptamos. Sí. Es una manera. Es una manera de existir. Es una manera bonita. Llévate a alguien contigo. Dejope. Por pentonto. Hubiera dicho dejope. ¿Sabes por qué? Por pentonto. Tania. Como a mi compañera Esmeraldo Galle le encantan los toques. ¡No! ¡No! ¡No me hagas esto! Oye, pongan el equipo contrario. No, te pasaste. Se venía a esconder. No, te pasaste. ¿Por qué? No. No. Estos son... Oye, Rafa. Estos son los últimos toques. Es solidaridad. Toques para despedir. Mis dedos. O sea... No quiero. Rafa, Esmer. Son los últimos toques. Disfrútenlos. No, no quiero. No quiero. Venga, venga y venga. ¡No! 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 ¡No me hagan esto! Sí, ¿cómo no? ¡No! ¡No! ¡Ya! 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 ¡No, mujerita! ¡No! ¡Se soltó! ¡Se soltó! ¡No! ¡Vozona! ¡Se soltó! ¡Déjenla! ¡No! ¡No es mi culpa que tengo una zonas tacones! Oigan, muchas gracias a nuestros compañeros de Corazón Grupero que vinieron. ¡Seguirán los retos! ¡Seguirán los retos para la Guerra Zolá. Sí, seguirán. ¡Nos esperamos mañana en el Especial de las Madres, Tania. Hay un seguidor, la banda MS. ¡Eso! ¡Se celebra mamá a las 9.30 por la TK1! ¡Ya nos vamos, somos su familia de... ¡Venida. 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 ¡Eche!